Jennifer, ¿estás bien? Como Gaaah. ¡Lo logramos! Oigan, salgan ahora de mi cafetería. Ah, no es su cafetería. Ah, lo es hasta las 7, cuando empiece el baile de la primavera. Ahora, salgan de aquí, alborotadores. ¡Oh! ¡Baile de primavera! ¡Tengo que hornear más galletas! ¡Ah! Le iré a avisar a los paramédicos. Bueno, será mejor que regrese al cuartel general. No tengo nada que hacer. Ojalá no tuviera que ir. Ya terminé mi misión. Bueno, tal vez podríamos... ¡Sí quiero ir al baile contigo! ¡Qué bien! Ajá, digo, qué bien. Te veré ahí. ¿Te veré ahí? ¡Eso dije yo! Oigan, ¡largo de aquí! Pequeños truanes, a mí no me invitaron a ningún baile. Parece que solo seremos usted y yo, señora trapeadora. Baile de primavera. Y Jennifer, ¿qué se siente ser alienígena? Al principio fue... Y después fue... ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Oye, 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 oye. No más de cuatro onzas de líquidos. Dame eso, niña. Listo. Ahora sí. ¿Cómo vas por allá, bombón? ¡Súper! Mis galletas se venden como hot cakes. Sigo sin entender por qué les gustan tanto. Ay, yo tampoco. En especial cuando dejan tantas migajas. Burbuja, no creo que necesites limpiar todo eso. Claro que sí, porque estoy de servicio de limpieza. Pero qué bien se ven, niñas. Gracias, profesor. ¿Quieres ayudarme a vender? No me es posible, pequeñina. Mientras estaba escuchando mis rolas hace rato, lo entendí. Ya sé cómo acercarme a estos jóvenes con música. Así que este tipo popular será ahora el DJ chaperón con la más buena onda en este baile. Ahí se ven, chicas. Qué buena fiesta. Sí, me gusta tu camisa. Ah, gracias. Es de las normales. Qué bien. Fue asombroso cómo derrotaste Sport. Sí, soy experta en derrotar alienígenas. ¿También yo? ¿Has peleado contra un lagarto carplaxiano de la basura? Sí. ¡Son lo peor! Oye, tal vez te parezca extraño, pero te compré algo saliendo de la escuela. Vaya, Logan es hermoso. Me encanta. ¿Eres para un poco de ponche? Sí, sí, claro. Ponche. Eh, Brisa. Ah, sí. El ponche está por allá. ¡Burbuja! ¿Quién saca la basura y es siempre la mejor? ¿Burbuja? Sí, esa soy. ¿Quién puso otra bolsa en el contenedor? ¡Burbuja! Sí, de las aves. ¿De alienígena? ¿Quién huevos encontró? ¡Burbuja! Sí. Espera, ¿qué? ¡Ese es Ford! ¿Quién? El alienígena que derrotamos hoy, Bellota. Necesitas ser más específica. A ver, dime qué otro alienígena derrotaste hoy. Tú no sabes lo que hago. Chicas, escuchen. Creo que Jennifer no fue la única en infectarse. Creo que hay más de esas cosas pegajosas. ¿Más? ¿Dónde? ¡Vengan! ¡Ah! Oye, ¿qué es lo que sucede? Es Ford. Creo que volvió. ¡Sport! ¡Vamos por él! ¡Ya, ya, ya! ¿Lo ven? Esos deben ser los huevos de Ford. Y parece que ya eclosionaron. Esto no está bien. No, no lo está. No, no lo está.